Toquicha, tu chicho no chicha Quiero meterte en mi habitación Quítate los yornos, quítate el pantalón Ven que te espero sin panty Encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla Que mi hermano no se peche Que tengo un delincuente en mi cama Ya me rompo el culo en cuatro Después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Véteme pa' la bañera Que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la escalera Ponme bella caputón Y grábame perreando en cuera Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame dejo Rompemelo en todas las poses Muérdeme, jalame, chupame, trállame Súbeme la nota Cingándome, arrebátame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina Y a veces hasta en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina Y a veces hasta en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación Mami, ponme ese tortito en el bigote Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las Jordans Arrebatado, empastillado Desacatado y con mi coro al lado Ella tiene sus tetos total Cuando se pone en cuatro Su culo rebota Y si me lo mamo a mí me sube más la nota Mamá me te bicho y sácame la jota jota Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina Y a veces hasta en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina Y a veces hasta en el balcón Eres loco por romperte Ponerte en cuatro y el toto lamberté Tira de bellaca, tú sabes que voy a joder Loca con la suciería Chingándomela todo el día Me la paso La amarro de la cama por los brazos Te gusta mamá el bicho, yo lo sé Después de cuatro, Philly como cinco, percosé A mí no me digas nada de memoria Pero sé que tú eres tremenda putilla Y por más que le metí no me canse Y yo le canto a la pellaca Y tú a la nena fina Los dueños de los toto en Bayamón y Carolina Y yo le canto a la pellaca Y a tú a la nena fina Somos dueños de los toto en Bayamón y Carolina Yo le canto a la pellaca Yo le canto a la pellaca Somos dueños de los toto en Bayamón y Carolina Va a ponerte a dar trinco en el Olimpo La pretita loca con el maliante Y la puesta de ese toto Hoy sí que voy a detonarte sin miedo Tú sabes muy bien que es lo que quiero Mami, llégale simpantica esta noche Y entierro por ley Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina Y a veces hasta en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina Y a veces hasta en el balcón Real hasta la muerte, oíte, bebé. Real G for life, putonga. Radime Tokicha, Ñengo. Tokicha, Tokicha. Leonidas Trujillo. All those music. Tokicha. Tu chicho no chicha.